Música Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Hoy os traigo un call de comprita de una tienda que liquidaba La tienda en si no es una tienda de scratch Es una tienda, bueno, un poco, tiene un poco de todo Pero he gastado dinero allí porque todo estaba a mitad de precio Lo habían rebajado y ahora sobre lo he rebajado estaba a mitad de precio Y entonces esta mañana he hecho una compra Es una compra un poco random porque hay de todo Hay desde artículos para casa como hay cosas pues más que nada para organización de scratch Y paso a enseñaroslo Bueno, primeramente voy a empezar con las cosas del hogar Y es para hacer el vacío, para sacarlo del centro de la piña, el corazón de la piña Me ha costado 4,75 Y vamos a abrirlo porque no lo he abierto Nosotros en verano la verdad es que es una de las frutas que más nos gusta Y entonces vienen tres piezas Esta pieza, esta otra y esta Y es para sacar y vaciar el corazón de la piña Esto es, bueno, para el hogar Y no lo vi caro de precio Es una buena marca Y entonces pues me cogí este Después, también para casa Me he cogido este abridor de lata, de botella Que se gira aquí Y abrimos las latas y tal Porque últimamente, vamos, los dedos Me costó 4,25 Y también es de buena marca, es de acero inoxidable Y lo cogí para casa También cogí, pues, para llevarme para casa también Este abridor de botella de corcho Que es un corcho Que me costó 3,45 También es de casa selección Y pensé que el mío que tengo, lo tengo roto Y entonces pues cogí este Después, pues, para scrap, para organización Y para intercambio Aquí te pediría esto Que para ti se terminó el vídeo Retazos de papel Porque tengo un inter ahora con ella Y entonces aquí ya tú, como yo he hecho Cuelga Que ya esto a ti no te conviene verlo Pues cogí estas dos Esta, bueno, esta Esta bolsita De tres buitos Eh, mirad Y esta me costó 4 euros ¿Vale? Es de tela pero es como Como de espuma Y es buenecita, ¿eh? Se ve buenecita Y cogí esta Que es así Y cogí esta otra en rosa ¿Vale? Después también cogí allí Esta otra, esta es para mí Que es de hadas Que me costó 4,75 Mirad Y me parece muy bonita Lo que es un poco de plástico Pero bueno Como yo lo que quiero es para cosas de scrap y tal El tema es de hadita Mirad Por aquí también viene Eh, con el estampado Y por dentro Es así Me gustó Dije, bueno, pues mira Me llevo esta tarjeta para mí ¿Vale? Pues cogí estas tres bolsas Después Pues como ya sabéis Que yo soy forofa De los De los De los candiles Pues cogí este candil En celeste Que me costó 4,75 ¿Veis? Aquí se pone Lleva su vasito Lo que pasa que viene Con plastiquito De Un momentito Que lo voy a abrir Con plastiquito De 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 pompita Esto se mete aquí Y esto Aquí se pone la velita Lo que queramos poner ¿Veis? Y esto se pone aquí Y se colgaría Valía 9,50 Y me ha costado la mitad Bueno Pues este es uno Ahora le pondré esto Porque esto no es para aquí También Allí también Cogí este otro farolito Que también me pareció Muy mono Me costó 5 euros Y tiene también ahí Pues para poner una velita Aunque yo le voy a poner Los leds Las lucecitas de leds Que Que os enseñé En el otro vídeo Este es de color negro Y lleva en medio Como un Como un brillante En las cuatro caras Y me pareció muy mono Un poquito así árabe Y me gustó mucho Y después Cogí Estos dos tarros Que me costaron A 5 euros Cada uno Que también es para colgar Tiene La palabra casa O hogar Yo amo El hogar ¿No? Y me costó 5 euros Y este sí Este viene ya Mira Viene con los leds Metidos Aquí se pone la pila Esto se pone aquí dentro Aquí se ponen las pilas Y es para Para colgar El corazón Viene descascarillado Había dos Y me traje Los dos que había Pero Me gustaron muchísimo Lo voy a apartar Para que no se me rompan Después También cogí Mira Este Tipo Amicado Pues cogí Este perfumador Que es Con Brujas con encanto Aromas para alarma No tienen alcohol Y me costaron A 6 euros A 6 euros Costaban 12 Y lo cogí Por 6 Pues Aquí Trae las varillas Y por aquí La caja Es una monada Y aquí Viene el tarrito Mira que mono Y huele muy bien A mi me encanta Como huele Es una mezcla Sugerente Y explosiva Mujer divina Mujer adivina Así son las brujas Con encanto Mira La cajita Es monísima Me ha encantado Bueno Aquí pone Así son las brujas Con encanto Mujeres pasionales Y divertidas Con carácter propio Dueñas de un temperamento Digno de estudio Por parte de los más Reconocidos psicólogos Del mundo mundial Sus estados de ánimo Solo Solo comparables A una montaña rusa Emociona Hacen de ellas Mujeres Imprevisible Y misteriosa Capaces de adivinar Como acabará el día Porque ellas Solo ellas Tienen el don De cambiar su estado De ánimo En milésimas de segundo Sin que ningún gentil varón Pueda remediarlo También cogí A ver Que os quiero enseñar Ya os digo Que las que estáis pendientes De Siguiendo con las compras Os voy a enseñar Que también cogí Vuelvo a repetir Retazos de papel Esto no es para ti Tú ya tenías que haber apagado el vídeo Si lo ves Pues volví a coger Mirad Por 3 euros Estas tacitas Que me parecen súper bonitas Muy veraniegas Son de guacamayo Muy veraniegas De tucanes De piñas Así muy veraniegas Y me costaron a 3 euros Y compré unas cuantas Y entonces Compré Mira Son así Llevan su tapadera Y su Para hacer té También Y son muy bonitas Me encantaron A 3 euros Dije Bueno Estas costaban antes carísimas Y cogí Y Y cogí 3 También Cogí Mira Este blog Para hacer un recetario De cocina Este me costó 6,25 Y vamos a abrirlo Viene hecho Viene aquí con Con un casquete Que me parece también Muy bonito Mirad ¿Veis? Es de anillas Se le pueden meter todavía Más hojas ¿Veis? Esta es la introducción Bueno Pues aquí ya Habla de entrante Primero Carne No Aves Ensalada Postre Y bebida Pues Me parece Muy bonita Es un color Así como En salmón No salmón No un rosa Subido Y en Y en blanco Con topito Así Rosita Lleva su lacito Y pone Receta También cogí Igual que lo que os he enseñado De las brujas Cogí este Que me costó 4,75 Y Es de vainilla Y canela Nada Este es normal Mirad Aquí tienen los palitos Y este es el Donde se ponen los Los palitos Porque ahora Con la guarrindonga Esta Que va meándose Y cagándose Por todos lados Huele la casa alejía Vamos Dulce aroma Que eleva el ánimo Contrarresta La melancolía Y la tristeza Y ayuda a combatir El insomnio Consigue una atmósfera Acogedora en tu hogar Con el delicado aroma De la vainilla Y la canela He cambiado El mantel De De mi mesa He puesto la tierra Plana Y sobre esto Estoy enseñando Porque creo que La goma eva Que tenía antes Era un poco cutre Bueno Bueno pues También cogí allí Mirad Estas bolas Están hechas De cascabeles Y me costaron A dos euros Y cogí Pues cogí Tres Una en dorada Otra en plateada Y otra en plateada Que son muy chulas Para el árbol de navidad Que ya mismo Pues ya estoy haciendo yo Cosas de Halloween Pues ya mismo Llegan las pascuas También cogí de navidad De mirar Esta taza Que me costó Un euro 40 Que me parece muy bonita De papá noel Es chulísima Así estilo Barrilito Para tomar chocolate Y me gustó mucha Y dije Bueno pues Me llevo una También Cogí esta Para café Que también Me costó Me costó 1,75 Café Este Que me gusta mucho Esta niña Que me parece muy bonita De cristal Para colgarla En el árbol Y me costó A 2,25 Me salió esta Solamente quedaba esta Y me pareció Como bola de navidad Me pareció muy bonita Y dije Bueno pues la cojo Y ya la tengo Para Para navidad Cogí esta maletita Que me parece Una chulada Viene Santa Claus O Papá Noel Viene Por todas las caras Decorada Y Y esta me costó 4 euros Y me gustó Valía 8 Me costó 4 Y es grandecita Venía Con su lacito Y me pareció Muy mona Y dije Bueno pues Si tengo que hacer Después algún regalo O algo Mira Estos tarros Que es de cerámica Viene con una taza Y vienen llenos de vela Y me costó Y me costaron Esto me salieron Me parece que fueron Por 5 euros Y vienen Super llenos de vela Y cogí los dos Que quedaban Porque me gustaron mucho La tapadera Es de porcelana Y viene con una taza Y si os enseño Por aquí Mirad Vienen llenos de vela Me costaron A 6 euros Y me gustaron Mirad El cierre De la De la tapadera Que lleva por aquí Alrededor El El plástico este Que hace que El cierre Sea hermético Lo que pasa Que viene tan cargado O las velas Se han movido ¿Veis? Y cierra perfectamente Y aquí que pone Mi cocina Hogar Dulce hogar Bueno Unos para un regalo Y otros para mi Esto parece Una taza es más oscurita Que la otra Parece café con leche Bueno Y ya después Pues por último Ya con el tema Organización Mirad Vi esto Y yo dije Ala pues para mis troqueles O para mis sellos Con troqueles Me viene de maravilla Y había dos Este Uy es que me parece Que no coge aquí Este mirad Viene En cuadrito de bichí En rosa y blanco Y la parte de arriba Era un lunarito Había dos Es que no cogerán Y cogí Estas dos Y por dentro Mirad Viene toda forrada Y me parecieron Que para mi scrap Me viene muy bien Y después encontré Del mismo juego Estas circulares Que para meter Pues el tema De pinceles Boca arriba Y el tarro De los pinceles Que lo he guardado Y también guardado Lo he guardado Que en un segundo Lo he metido Para enjuagar mis pinceles Bueno pues compré Esta Y compré Esas tres Pues nada más En lo que se refiere A esa tienda Esta ha sido Mi comprita Espero que os haya gustado Y si es así Me queréis dar un like Yo estaré muy agradecida Si queréis dejarme algún comentario Pues también os lo leo Y casi siempre Os contesto en breve A lo mejor Algún día tardo más Pero es que he estado más liada O cualquier cosa de estas Que uno tiene que hacer Pues nada más chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Y hasta la próxima Cuidaros Chao Chau Chau